Muy buenos días, buenas tardes, gracias por estar en su compañía de UGC Movie Vamos a estar en la continuación y preparación para The Great Lighthouse Estamos tratando de ir para ese Lighthouse Así que, vamos a ver que nos falta para llegar a ese sitio Espero que lo hayan pasado bien en el día de Acción de Gracias Vamos a deschiquear aquí Vamos a ver, vamos a ver Aquí Para el Bailarín que tanto esté allá Así que, creo que lo haces Vamos a ver que me dice esto Aquí Aquí DuLo Claro Aquí 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 Vamos a ver si tiene algo interesante. Vamos a ver si tiene algo interesante. Vamos a ver si tiene algo interesante. Oye, yo no sé si a dónde tú nos estás escuchando, pero aquí está haciendo un frío. En Massachusetts. Bien, bien brutal. Ya el invierno llegó. ¡Ah! De aquí. De aquí. De aquí. Se fue la calor. Y llegó el invierno. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 pero si no me vio y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mía! Si es que ahora 함 primero te digo,... por aquella puerta... ¿Ves? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ir a otro lado... Bueno, creo que hay el detrás que en ellos viene de aquí. Vamos a la izquierda. Oh, sin nada. ¿Cómo hago esto? Todavía no. ¡Vamos! 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 Oh yeah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Oh, yeah! Creo que no hay nivel neguado. ¡Gracias! 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 Ok. Está difícil. ¡Gracias! 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 Está difícil. ¡Gracias! 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 Hay que examinar yo creo bien el para que yo tiene que yo tiene ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya, ya, ya. Ya sé cómo es. Bien, por lo menos esa partecita. ¡Suscríbete! 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 Casi, casi. Ok. No se quita fácil, no se quita difícil. Ya, lo colocamos. Vamos. Ok. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Que vamos por el monstruo Creo yo No, no, no No, no ¡Bleones, llan! ¡Bleones, chiquitos! ¡Bleones, chiquitos! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, lo pasamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ok, ya hay 3... 3 cosas que hay que descubrir... Vamos a hacerlo para el próximo episodio, así que muchas gracias por estar en sintonías. En Jigu Games and Movie Gracias un montón Así que Dios me lo bendiga Y nos vemos en la próxima En el próximo episodio